Venimos con nuestro primer tutorial sobre las nuevas plantillas de Spar.iR Si has participado de la encuesta, sabrás que ha estado muy reñida esta priorización El ganador ha sido el bloque de holographic, transition, fireworks y mucho más Hoy comenzaremos utilizando el sistema holográfico Está muy bien diseñado y que podemos generar efectos muy interesantes Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon ¿Estás listo? ¡Comencemos! Entramos a Spar.iR Y buscamos la plantilla llamada Hologram Projector Lo primero que veremos es una plataforma donde se visualiza un proyector Que está mostrando luces que componen una forma de un objeto 3D Si nos acercamos, nos daremos cuenta que el objeto 3D tiene forma de diamante Vamos a revisar las partes de la plantilla Al lado izquierdo podemos ver que existen 3 blocks Cada uno tiene una configuración diferente El primero mostrará elementos para personalizar Como por ejemplo, aparece información para cambiar color de la base Estructura de la luz Efectos relacionados a la proyección Y por supuesto, la propia animación Vamos a reducir la velocidad de rotación También podemos variar los colores Realiza cambios y anda revisando qué cosa ha sido afectada Esto te ayudará a familiarizarte con los elementos que tenemos en el blog Podemos editar varias cosas Pero no vemos dónde cambiar el modelo 3D Pronto llegaremos a ese detalle Sigue experimentando Este filtro tiene un elemento UI Que te permitirá cambiar de efecto Al presionar los botones de abajo Ahora vamos a presionar el número 2 Y todo este filtro cambiará de diseño Este holograma está relacionado al segundo block Acá también te recomiendo que vayas probando sus funcionalidades Date cuenta que todos tienen un estilo diferente Realiza el mismo proceso con el tercer holograma Por cierto, esta plantilla también utiliza varios patches para mejorar la experiencia ¿Qué te parece? Ahora mismo vamos a cambiar el diamante y pondremos lo que queremos En Assets podemos ver un blog Este es el responsable Entramos aquí, en Edit Se abrirá otro archivo de Spark AR Ahora vemos varios elementos 3D Acá estamos viendo cada parte de este proyector En la jerarquía por fin podemos ver un Null Object llamado holograma Que tiene dentro otro archivo 3D Si le quitamos el check de visible Desaparecerá nuestro diamante Perfecto, lo encontramos Dentro de Patch Editor hay bastante información que podemos modificar Y ajustar para lograr lo que necesitamos Revisa con detenimiento Ahora vamos a agregar nuestro propio archivo 3D Para eso iremos a nuestro confiable Sketchfab Aquí buscaré un terreno interesante para crear un gran efecto Este me parece bien Porque nos va a importar más la forma que el detalle y los colores Descargamos en formato GLB Al regresar a Spark AR vamos a importar el modelo 3D Luego lo arrastraremos dentro del Null Object llamado hologram Acá está flotando Vamos a reducir su escala Ya está Vamos a quitar el visible del diamante Si te das cuenta este archivo está conectado también en el Patch Editor Y también tiene un material que se llama holograma Así que usaremos este material y lo usaremos para nuestra tierra Arrastraré nuestro modelo Terriam dentro del Patch Editor Y vamos a conectar donde antes conectaba el modelo diamante Precisamente aquí Aquí cambiaremos Ya está Ya tenemos todo Regresemos al archivo de Spark AR principal Acá tenemos nuestro filtro ¿Ha quedado bien? Ahora vamos a probarlo Puede ser que se vea bien en Spark AR Pero ya directamente como filtro No tiene el estilo tan realista como esperaba Quizá la forma de la tierra no era tan buena idea Creo que el Terriam debió tener más árboles, quizá montañas para que se vea mejor Pero bueno, hagamos otro ejemplo Este saldrá mucho mejor Usaremos el sistema solar Esto sí que se va a ver genial Lo mejor de todo es que tiene animación Vamos a importar el archivo dentro de Spark AR Recuerda que estoy en el block holograma Este sistema solar lo arrastraré dentro de esta jerarquía Arrastramos su holograma hacia el patch editor y reemplazamos en la misma casilla del Terriam Ahora vamos a hacer más ajustes respecto a su material y forma Cambiaré cada material de los planetas y agregaré el material holograma También ajustaré su tamaño y borraré los nombres de los planetas Tómate tu tiempo Listo, ya está Ha quedado genial Vamos a probarlo Este sí es un verdadero holograma Me hace recordar escenas de ciencia ficción donde los tripulantes de una nave veían un mapa 3D Esto es un ejemplo ideal Ha quedado con un buen resultado Imagínate lo que puedes hacer con tus propios archivos ¿Qué te parece? Como sabes, dejo mis archivos en mi Patreon Y dime, ¿qué otro contenido debería hacer? Sigue Transitions o Fireworks ¿Cuál debería ser primero? Déjalo en los comentarios que estaré leyendo todo Ya sabes que si te gustó este video Déjame un buen like y suscríbete Esto es todo por el momento EmiliusVGS se despide Nos vemos en el Metaverso Bye Chau Chau